Ahí está. Grabando en la nube entonces. Bueno, de los parciales que estuve corrigiendo, hasta ahora solamente tengo dos alumnos que han sacado ocho o más, o sea que irían dos alumnos a promoción. Hasta ahora habría que ver cómo les va en el segundo parcial para ya promocionar la materia. Tengo algunos alumnos que no han aprobado, que han sacado menos de seis. Yo voy a estar comunicando las notas a través de la plataforma. Una vez que ya las tenga pasada en la planilla, comunico a través de la plataforma, alumno por alumno, las notas que han ido obteniendo. Y se las voy a pasar a Guillermo para que él también las tenga. Y bueno, en caso de que no puedan verlo por plataforma, directamente se lo consultan a Guillermo. Ahora vamos a empezar con la unidad número cuatro. La unidad número tres ya la habíamos terminado de ver allá para el 9 de septiembre, si no me equivoco. Así que ahora tendríamos que comenzar con lo que es la unidad número cuatro que entra en el segundo parcial. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en esta unidad? Primeramente vamos a ver todo lo que es guardas, resguardo, todo lo que es riesgo mecánico. Yo voy a detener acá un poquito. Ahí está. Bien. Cuando nosotros hablamos de guardas y resguardos, tenemos una razón para hablar de este tema y tenemos obviamente una meta que persigue la colocación de guardas y resguardo. Cuando hablamos de la razón, estamos hablando que sí o sí se tienen que colocar estos dispositivos de seguridad para evitar tener accidentes de lo que son manos y brazos. Accidentes como pueden ser aplastamientos, amputaciones de manos, de dedos, de falanges. En algunos casos, problemas en la vista, por alguna proyección de alguna partícula que llegue a salir o de algún fluido que provenga de esa máquina. O sea, que todo lo que tenga movimiento y no tenga una contención de seguridad como una guarda, un resguardo, un dispositivo, puede producir accidentes. Accidentes que son irreparables cuando nosotros hablamos de aplastamiento o cuando nosotros hablamos de amputaciones. Y la meta, obviamente, es poder aprender a cómo vamos a prevenir nosotros este tipo de lesiones mediante el uso de las guardas y los resguardos en las maquinarias. Por supuesto que todo esto está comprendido dentro de lo que es un marco legal. El marco legal aplicable es el capítulo 15 del decreto 351, que nos habla a nosotros de todo lo que es máquinas y herramientas. Que muchas veces, cuando nos ha tocado hacer relevamientos generales de riesgo de trabajo, encontramos nosotros un apartado, más para aquellos que están trabajando para las ART, encontramos un apartado que comprende una cantidad de artículos donde a nosotros nos indica, como prevencionistas de riesgo y también, obviamente, al empleador, que las máquinas y las herramientas que tenemos dentro de una organización tienen que estar seguras y debidamente protegidas. Y que esas máquinas, en caso de no tener las condiciones de seguridad óptima, no pueden ser usadas. Este capítulo comprende desde el artículo 103 hasta el artículo 109, que es lo que va a entrar en el parcial. No voy a tomar artículo por artículo, simplemente puede haber una pregunta que mencione, dentro del marco legal, cuál es el capítulo que habla de máquinas y herramientas y de qué artículo hasta qué artículo queda comprendido. Lo que no va es decir, por ejemplo, díganme ustedes qué dice el artículo 108. Eso no lo voy a tomar porque, la verdad que no viene el caso, no todos nos acordamos de las leyes así a la perfección, pero sí tenemos que tener en cuenta que existe dentro de la legislación un capítulo que habla especialmente de cómo tienen que estar las máquinas y las herramientas dentro de una organización, cuando realmente nosotros estamos trabajando con partes móviles y rodamientos. Dentro de ese capítulo 15 tenemos el apartado de herramientas, así como teníamos el de máquinas y motores, tenemos el de herramientas, que va del artículo 110 al 113. Bien, ahora, ¿qué entendemos nosotros cuando hablamos de riesgos mecánicos? Porque hemos hablado de riesgos físicos, hemos hablado de riesgos biológicos, de riesgos químicos, pero también nosotros tenemos la famosa frase, ¿no es cierto?, está expuesto a riesgos mecánicos. Entonces, ¿qué entendemos cuando hablamos de riesgos mecánicos? Entendemos que es todo el conjunto de los factores físicos, porque está dentro de los factores físicos, que me pueden llegar a ocasionar algún tipo de trauma, algún tipo de lesión, por la misma acción mecánica que hay entre los elementos que forman parte de una máquina, o la misma acción mecánica de una herramienta en general, o de distintas piezas que nosotros podemos llegar a tener dentro de esa maquinaria, árboles de leva, por ejemplo, y después involucra a lo que son los materiales proyectados, que en este caso un material proyectado puede ser un sólido, o puede ser un fluido. Cuando hablamos de sólido, de proyección, ¿no es cierto?, de material, y estamos haciendo alusión a los materiales sólidos, por ejemplo, puede ser, si yo estoy trabajando en una herramienta de banco, como puede ser una amoladora, o puede ser un esmeril, que no tiene las protecciones adecuadas, y de repente se rompe el disco o se rompe la piedra. Si se rompe ese disco o se rompe esa piedra, obviamente que va a salir proyectado, y si no hay una barrera de protección, y yo no estoy con los elementos de protección necesarios, en lo que es el rostro, puedo llegar a tener una lesión, no solamente en la cara en sí, sino particularmente lesiones en los ojos. Y cuando hablamos de fluido, estamos hablando, si estamos trabajando en algún tipo de maquinaria, que por ejemplo se rompe alguna vanguera, que me estaba transportando algún tipo de fluido, que puede ser aceite, si alguna sustancia química derivada de algún hidrocarburo, fría o caliente. Ahora, cuando nosotros hablamos de máquina, nosotros estamos diciendo que dentro de esa máquina, hay un conjunto de elementos, hay un conjunto de ciertas instalaciones, que obviamente van a transformar la energía, en una función que va a ser principal, una función productiva principal, o puede ser una función auxiliar. En el caso de una función auxiliar, por ejemplo, estamos hablando de compresores, donde se transforma cierta energía para dar, por ejemplo, aire a un cierto sistema, a una cierta parte de la máquina, que forma parte, o que tiene una función productiva, dentro de lo que es el concepto de máquina. Ahora, las máquinas tienen ciertos puntos, o tienen ciertas zonas, donde se va a concentrar la mayor parte de la energía. Donde esta energía que nosotros vamos a tener, es una energía cinética, que abarca todo lo que es el movimiento, el movimiento de las piezas, el movimiento de los rodamientos, y vamos a tener otro tipo de energías, como puede ser una energía neumática, o puede ser una energía eléctrica, para lo que es la alimentación, propiamente dicho, de la máquina o la herramienta. ¿Hasta ahí vamos bien, o voy demasiado rápido? Díganme ustedes. Esto no es nada que ya se haya visto en su momento, en seguridad 2, y en seguridad 3, dentro de lo que es la tecnicatura. O sea, recuerden que estos son repasos, y que nosotros podemos incorporar algún que otro concepto, como para ampliar la definición, que ya nosotros venimos arrastrando, desde la tecnicatura. Los peligros más comunes que nosotros podemos llegar a observar en una máquina, y en algunas herramientas, van desde atrapamiento, aplastamiento, proyección de partículas, o proyección de fluido, cortes, punzonamientos, golpes, quemaduras, y obviamente una fricción o abrasión, que me produce una laceración, como herida, en alguna parte de miembros superiores o inferiores, de ciertas máquinas que no tienen protecciones. Ahora, cuando nosotros hablamos de riesgos de atrapamiento, hablamos que obviamente hay causas que me llevan, a que una persona pueda llegar a sufrir un accidente de trabajo, por este riesgo en sí. Y dentro de esas causas, nosotros que observamos en la mayor medida, observamos que hay intervenciones de los trabajadores, en los puntos de operación que tiene esa máquina. Como tenemos puntos de producción, también tenemos puntos de operación. Entonces, muchas veces los trabajadores meten las manos, por ejemplo, en esos puntos de operación, donde yo voy a encontrar los árboles de leva, donde puedo llegar a encontrar algún cardan, donde hay elementos que están en fricción, que están en movimientos. Otra de las causas de los riesgos de atrapamiento es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una cierta aproximación a esos puntos de operación, y acá me dice por necesidades de fabricación. Sí, por necesidades de fabricación yo puedo tener un cierto acercamiento para hacer o ejercer un control de calidad. pero siempre tiene que haber una barrera entre ese punto de operación y el trabajador que permite realizar esa observación o ese control visual de lo que yo estoy fabricando y que si necesariamente estoy viendo que algo está saliendo mal, poder tener mi parada de emergencia, poder accionarla, detener ese sector de la máquina y poder recién intervenir. ¿Sí? Entonces, no solamente voy a encontrar intervenir manualmente, sino también aproximarme sin tener ninguna barrera entre ese punto de operación y el trabajador. También vamos a encontrar las fallas dentro de lo que es la comunicación entre los operarios. Esas fallas pueden ser debidas ¿a qué? Hablamos de fallas de comunicación. ¿Sí? Cuando nosotros veíamos comunicación y hablábamos de los ruidos o de las fallas de comunicación, ¿a qué estábamos haciendo alusión? A ver si se acuerdan. Eso fue pregunta de examen. Cuando hablamos de fallas de comunicación entre los trabajadores, ¿a qué hacemos alusión acá, por ejemplo? ¿Cuál puede ser una falla de comunicación? Sí, el tema del lenguaje, o sea, de distintas técnicas de lenguaje, supongamos. Que el emisor puede dar un mensaje y no llega al receptor por códigos de lenguaje, supongamos. Bien, ¿y por qué puede producirse ese fallo en el código de lenguaje? ¿Qué está pasando? Porque si el emisor está usando un lenguaje con códigos, por ejemplo, que todo el lenguaje obviamente está codificado. Sí, con codificado. Sí, decime Carmen. Puede ser que sea muy técnico y no haga una bajada y el trabajador, supongamos, no lo entienda. Exactamente. Exactamente. ¿Y por qué puede ser que el trabajador no lo entienda? Sí, Luciano. O que hable otro idioma. O que hable otro idioma. Por ahí suele suceder en otras empresas cuando traen técnicos del extranjero, porque las máquinas son extranjeras, ¿sí? Y ese técnico tiene que hacer algún tipo de evaluación, de diagnóstico, y el hombrecito no maneja el español. Y obviamente nosotros que estamos ahí tampoco manejamos un alemán, un italiano, un portugués. ¿Sí? Muchas veces pasa eso. Pero para que el trabajador, para que el operario no entienda ese tecnicismo que mencionaba Carmen, ¿qué es lo que pasa anteriormente a eso? ¿Por qué no lo entiende el lenguaje técnico que se supone que si está operando una máquina debiera interpretarlo o debiera conocerlo? ¿Qué pasa antes de todo eso? Para que haya la capacitación. Exactamente. La inducción. Exactamente. Y recuerden que nosotros cuando hablábamos de capacitación, no solamente hacíamos alusión a las capacitaciones referidas a higiene y seguridad, que sí o sí tienen que ser obligatorias para que el trabajador conozca cuáles son los riesgos probables o cuáles son los peligros potenciales que tenemos en el ambiente laboral, sino que también tiene que haber una capacitación de inducción en el puesto de trabajo que esa persona se va a desempeñar de ahora en más. Entonces, si yo lo capacito como jefe de operaciones, como jefe de producción de la organización, del establecimiento, a ese trabajador que recién ingresa, comunicándole cuáles van a ser las tareas y los códigos que hay entre nosotros para decir para la máquina, encender la máquina, fíjate en tal cosa, obviamente que ahí se va a producir un fallo en la comunicación. Aparte de todo esto del lenguaje oral, del lenguaje escrito dentro de lo que es falla de comunicación y la falta de capacitación, ¿qué otra cosa puedo encontrar yo como falla en la comunicación que me altere ese mensaje, que lo que me dice el emisor no sea bien, o sea, no se arme ese esquema mental en el receptor? ¿Qué puede haber en el medio dentro de la organización, del ambiente laboral? ¿Qué podemos tener? Ruido, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. El ruido también es un, valga la redundancia, ruido dentro de lo que es ese mensaje que yo estoy transmitiendo. Porque si tengo demasiado ruido en ese lugar donde están los trabajadores realizando sus actividades, obviamente, sí, que la comunicación va a fallar y que ese mensaje va a llegar distorsionado porque se va a entender en la mitad, entonces por eso es que dentro de las causas de la accidentología en lo que hace al atrapamiento, o en lo que puede llegar a ser a un aplastamiento o a un corte o a una amputación, interviene mucho mi ambiente laboral, por ejemplo, con el ruido dentro de lo que es la comunicación entre el personal. Después también tenemos como otra causa probable es la puesta en marcha de manera imprevista de la maquinaria cuando yo estoy activando dispositivos, dispositivos de encendido, dispositivos de setup. Y si yo tengo una puesta en marcha imprevista, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando acá? Viene lo que dicen, puesta en marcha imprevista por activación de dispositivos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se olvidaron de hacer? ¿De apagar la máquina? Quizás sea automática o por sensores. Bloqueo y señalización. Puesta en marcha imprevista por activación de dispositivos. Ahí hay un fallo en lo que hace el bloqueo y señalización. Si yo tengo la máquina donde yo estoy haciendo un tipo de mantenimiento preventivo, autónomo, programado, el que sea, y esa máquina está apagada porque casualmente estoy interviniendo en ella y se activa, se pone en marcha de manera imprevista. ¿Por qué? Porque no puse ningún bloqueo ni eléctrico, ni neumático, ni mecánico y no señalicé. No puse un vallado de seguridad o no puse cartelera que indique que esa máquina está en reparación o está en mantenimiento. Entonces, si yo me olvido de lo que es el bloqueo y la señalización cuando estoy haciendo reparaciones o estoy haciendo un mantenimiento y la máquina se pone en marcha de manera imprevista, se activan esos dispositivos que pueden ser el mecánico, el neumático, el eléctrico y ahí es donde se producen los atrapamientos o las amputaciones. Después vamos a tener, por ejemplo, cuando se desplazan ciertas piezas o se desplazan mesas de trabajo o carros donde ahí podemos llegar a tener aplastamiento y acá les cuento una anécdota realmente increíble. Hace muchos años atrás en la fábrica donde yo estaba tuvimos un accidente de un casualmente atrapamiento de lo que fue el antebrazo. Esa máquina tenía todas las medidas de seguridad habidas y por haber. O sea que si yo levantaba una puerta lateral se paraba la máquina y si yo intervenía dentro de la máquina más allá que estuviese levantada esa guarda adentro también tenía otros mecanismos de seguridad. Una máquina más que segura y así todo se resbala y se cae una camisa por lo cual al operario le aplasta. Por suerte no hubo fractura no hubo nada simplemente un golpe un golpe fuerte. Resulta que cuando empezamos a hacer la investigación del accidente porque obviamente había que denunciarlo cuando se hace la investigación del accidente por afuera decía está funcionando los micros no estaban anulados. Todo lo que son los dispositivos de emergencia o de bloqueo que tenía la máquina propia ya de fabricación estaban todos funcionando bien. No había habido ningún fallo que nosotros pudiéramos ver como causa en este caso vendría a ser una causa inmediata. No había absolutamente nada. El trabajador no tenía nada que pudiese estar atrapado en esa máquina o sea su camisa estaba usando una camisa corta no tenía pulsera no tenía anillo no tenía nada. Bueno digamos empecemos a buscar causas básicas porque la causa inmediata no me señalaba absolutamente nada. Bueno busquemos la causa básica. Había un trabajador un supervisor de mantenimiento don Fausto que en paz descanse porque Fausto después que se jubiló lamentablemente a los poquitos tiempos falleció pero era un excelente tipo esos que buscaban hasta la última cosa. Entonces ¿qué hace Fausto? desarma la máquina cuando desarma la máquina observa que el árbol de leva había una leva acá y otra leva que había quedado ahí hace funcionar la máquina y observa que la leva quedaba cuando se levantaba el dispositivo de seguridad la leva quedaba ahí justo ahí ¿qué pasó? se resbala la leva al resbalarse la leva obviamente hacía que esa camisa bajara que fue lo que ocasionó el aplastamiento pero ¿por qué se resbaló esa leva? empezó a buscar resulta que por atrás pasaba una manguerita una manguerita que transportaba cierto aceite ¿sí? para la misma lubricación de las piezas no había exceso de grasa no había exceso de lubricación nada pero esa manguerita tenía una pinchadura mínima esa pinchadura o sea parte de ese aceite caía sobre el árbol de leva ¿qué pasó ese día? se activan los dispositivos de seguridad queda justo en la punta las levas y al estar obviamente el aceite perdiendo pero ínfimo lo que perdía hace que se resbale y al hacer que se resbale cae la camisa ¿sí? entonces para que ustedes vean volviendo al tema de unidades anteriores cuando nosotros decíamos no solamente ver la causa ¿sí? principal o sea la causa la que estoy viendo inmediata la causa inmediata sino empezar a buscar y si tengo que desarmar una máquina como hizo en este caso este hombre que él no no asimilaba cómo podía haberse ocurrido ese accidente porque ya les digo era una máquina más que segura detectar que había una manguera que tenía una pinchadura ínfima ¿sí? y que ese accidente se podría haber replicado si Fausto no abría y no paraba esa máquina se podría haber replicado ¿sí? en otros trabajadores y posiblemente esa replicación de accidente en otros trabajadores hubiese sido de mayor gravedad ¿sí? entonces acá cuando nosotros hablamos de ajustar piezas de ensamblar piezas de engrasar de lubricar también que tenemos que tener esa precaución de revisar absolutamente todo lo que compone ese sistema de la máquina porque recuerden que es un conjunto esa máquina es un conjunto de componentes de piezas ¿sí? de elementos que todo tiene que funcionar de tal manera para que no se produzcan estos accidentes por supuesto que ese fue el accidente así o sea lo catalogamos como la madre de los accidentes por decir mira no o sea por una pérdida insignificante que si no se desarmaba esa máquina nunca nos hubiésemos dado cuenta entonces acá no hubo ni acto inseguro ni hubo una condición insegura ¿sí? indetectable ¿sí? o sea porque a lo mejor si no hubiese sido como era esta persona que todo lo investigaba todo lo analizaba porque no se quedaba con la duda hubiésemos abierto la máquina hubiésemos dicho no hay absolutamente nada ¿sí? entonces condición insegura no hubiese existido acto inseguro no hay ¿qué me queda decir? cosa de mandinga ¿sí? ocurrió porque tenía que ocurrir bueno había una condición insegura indetectable ¿sí? eso para que ustedes vean cuando se hacen los análisis de accidentes que se tienen que hacer digamos de la mejor manera posible porque siempre vamos a encontrar una causa una causa que es inmediata lo primero que veo y causas básicas ¿sí? que es lo que no veo pero es lo que ayuda a que se empiecen a gestar los accidentes ¿estamos? bien después tenemos cambio automático ¿no es cierto? de piezas útiles que tenga esa máquina bancadas que sean removibles ¿sí? contra ciertos objetos que son fijos ¿no? o sea que yo tengo que sacar una parte de esa máquina que es removible ¿sí? que va contra un objeto que ya está fijo dentro de esa máquina ¿sí? y obviamente lo común que muchas veces se ha visto que son los atrapamientos por usar el pelo suelto por usar ropa holgada la camisa o la chomba no va dentro del pantalón por usar cintos por usar anillos ¿sí? también tuvimos otro accidente en otra empresa este donde metió la mano donde no la tenía que meter ¿sí? haciendo caso omiso a lo que dice el procedimiento de trabajo seguro estando capacitado por supuesto pero estaba usando anillo entonces en conclusión o sea le quedó ¿sí? le arrancó todo el dedo le ha quedado el huesito ¿sí? nada más y parte ¿no cierto? de tejido ahí colgando el hueso entonces eso es para que ustedes vean o sea cuáles son las causas ¿no cierto? que lleva a ese atrapamiento ¿por qué se produce ese accidente de arrancarse parte del dedo? porque quedó atrapado ¿sí? pero en la desesperación el trabajador ¿qué intenta hacer? sacar esa mano ¿sí? o sacar el brazo entonces en esa desesperación con algo que yo lo tenía atrapado y que no se corta fácilmente como puede ser ¿sí? a lo mejor una pulserita o un collar ¿sí? que se corta el anillo no se corta entonces ese atrapamiento deriva ¿sí? en lo que es una amputación ¿estamos hasta ahí? sí perfecto bueno ahora dentro de lo que son las medidas de control ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿sí? como prevencionistas de riesgo primero capacitar a la gente capacitar y decirle que obviamente yo no puedo hacer nada de lo que a mí me dicen las causas que hemos visto aquí ¿sí? entonces para capacitar ¿qué tengo que comunicarle? tengo que decirle a ellos que antes de que una máquina se ponga en funcionamiento primero se tienen que asegurar ¿sí? de que esa máquina tenga los dispositivos de seguridad colocados que los dispositivos de seguridad estén funcionando como corresponde cuando hablo de dispositivos de seguridad hablo de lo que vendrían a ser las guardas los resguardos hablo de los micros de seguridad hablo de las paradas de emergencia todos esos son dispositivos de seguridad entonces que esos dispositivos estén colocados y estén funcionando de manera correcta porque si yo una máquina que tiene una protección lateral y que tiene microswitch de seguridad y ese microswitch no está funcionando debidamente cuando yo abro esa máquina ¿sí? tarda en parar o sea va parando pero va parando de a poquito ¿sí? entonces si va parando de a poquito ¿qué quiere decir? que hay un fallo que la inercia continúa y donde yo tengo inercia ¿sí? puedo llegar a tener un problema mayor entonces yo abrí o levanté ¿sí? abrí esa tapa levanté una protección la máquina tiene que parar automáticamente entonces ellos ¿qué tienen que hacer? asegurarse de que todos esos dispositivos de seguridad estén funcionando de manera correcta ¿sí? por supuesto que tenemos que tener en cuenta las distracciones ¿sí? no tiene que distraerse el operario cuando está operando máquinas que tienen partes del movimiento distracciones ocasionadas por juegos dentro del trabajo porque nosotros como seres erráticos la distracción la vamos a tener sí o sí ¿por qué? porque ¿qué tenemos a la vuelta? que nos puede llegar a distraer y que estemos pensando en otra cosa ¿cómo denominamos nosotros a eso que habíamos hablado en su momento que había causas ¿sí? de la producción de accidentes como pueden ser actos inseguros condiciones inseguras y ¿qué más? ¿qué más tenemos ahí? ¿qué factores contribuyentes? exactamente y dentro de esos factores contribuyentes ¿yo qué voy a tener? lo que me traiga de afuera ¿sí? más lo que yo tenga adentro lo que me traigo de afuera ¿qué puede ser? a ver y supongamos problemas familiares o cosas así exactamente y lo que yo encuentro adentro ¿qué puede llegar a ser? las relaciones sabias con con los con los jefes con los compañeros exactamente las horas de trabajo ¿sí? las cuestiones salariales todas esas son cosas que yo voy a encontrar dentro de la organización y como decían ustedes fuera de la organización pueden ser problemas familiares ¿sí? adicciones y demás entonces cuando se producen ¿sí? esa desatención ¿sí? por factores contribuyentes obviamente estamos ante una probable ¿sí? causa de accidentología pero ahora cuando se produce el accidente porque entre nosotros estamos así dicho de mal y pronto hueveando en el lugar de trabajo ¿sí? nos desconcentramos ¿sí? mientras estamos trabajando con esas máquinas que tienen obviamente un riesgo muy elevado ¿sí? es ahí donde se producen los accidentes entonces como medida de control es decirle al trabajador que en el trabajo o mientras yo realizo mi actividad no podemos estar jugando ¿sí? porque la tensión tiene que estar ciento por ciento en la operación de esa máquina o de la herramienta que yo esté utilizando ¿qué otra cosa le vamos a decir? que nunca tiene que poner las manos y nunca tiene que intervenir en las máquinas cuando éstas están en movimiento ¿sí? y acá ¿qué pasa? que muchas veces en el proceso productivo en una línea se pueden llegar a producir atascamientos ¿sí? o estoy viendo que el producto sale defectuoso y no va a pasar el control de calidad entonces ¿qué hago? me desbordo porque yo necesito que el producto salga bien que no se produzca un atascamiento que me atasque todo el resto de la máquina y lo primero que hago es me abalanzo ¿sí? sobre ese sector que tiene obviamente partes en movimiento entonces hay que decirle al trabajador que cuando se produce ciertos atascamientos cuando se produce una falla dentro de lo que es la calidad para eso están las paradas de emergencias para poder accionarla detener y recién ahí intervenir ¿sí? otra cosa que no tenemos que hacer nunca es limpiar las máquinas cuando éstas están funcionando resulta que hace un tiempito atrás en una empresa en otra empresa que fui a hacer una visita veía que había dos cilindros ¿no? dos cilindros que accionaban de esta manera ¿sí? así convexos ¿qué hacía el trabajador? para no parar la máquina se subía arriba ¿sí? de una plataforma de trabajo la plataforma muy bonita toda divina con todas las medidas de seguridad pero le pasaba agarraba y ponía como en un palo una cosa así ¿sí? que ni siquiera era un extensible o sea una cosa cortita un trapo y le iba pasando un trapo ¿no es cierto? rociado con algún producto químico para poder limpiar esos cilindros entonces los cilindros estaban accionando de esta forma y el señor pasándole el trapito hacia los cilindros ¿qué puede llegar a pasar ahí? como le dije al trabajador entonces siempre lo hacemos así porque si paramos nosotros la máquina ¿sí? la máquina se enfría se pierde material y todo demás perfecto yo prefiero que se pierda material o que ustedes elijan algún momento del día donde van a hacer ese proceso de limpieza ¿sí? y que no me pierda una mano ese trabajador porque ¿qué pasa si el trapo queda enganchado entre los dos cilindros? y el operario se queda mirando no pero nunca me pasó listo ponele que te pase que vos estás pasando el trapito y te queda enganchado ¿qué es lo primero que vas a hacer? y no sacarlo porque la máquina se arruina bien cuando vos lo quieras sacar imagínate en dos cilindros que están accionando ¿sí? de manera convexa ¿qué va a pasar con la mano? te va a atrapar ¿sí? y vos no estás tan cerca de la parada de emergencia como para accionarla entonces ahí entro en razones ¿sí? de que no podía hacer esa actividad pero ¿qué pasa? que muchas veces el trabajador hace las cosas porque desconoce ¿sí? y muchas veces cuando nosotros hacemos servicios de manera externa ¿sí? y vamos caemos justo ese día de la visita muchas veces muchas de estas cosas no las vemos ¿sí? y nos enteramos después ¿estamos? justo se dio que ese día caí de visita y estaba haciendo esa actividad entonces sí bueno no a ver tenemos un procedimiento de trabajo ¿sí? que el procedimiento de trabajo dice esto esto y esto entonces hay que cumplirlo y están capacitados sí bueno pero notamos que se ensuciaban de más días y no podemos parar la máquina porque la máquina se para el viernes a las 12 de la noche perfecto entonces corrijamos eso me ayudó para verificar el procedimiento de trabajo incorporarle una nueva sección que es la limpieza de esos cilindros ¿sí? y consensuar con la dirección de la organización cuando se podía llegar a parar la máquina que ese proceso de limpieza les dura aproximadamente unos 40 minutos ¿sí? cuando se podía parar esa máquina para efectuar el proceso de limpieza ¿sí? y si era necesario estar limpiando a cada rato por supuesto que se llegó a la conclusión de que sí se puede parar la máquina en una cierta hora del día ¿sí? para poder efectuar ese proceso de limpieza ¿sí? entonces muchas veces si estamos trabajando dentro de la organización son cosas que con las auditorías y con las inspecciones de seguridad nos vamos a dar cuenta pero cuando trabajamos de manera externa ¿sí? donde nosotros cumplimos ciertos horarios ciertos días de visita muchas veces estas cosas no las vemos no las vemos porque cuando llegamos ¿sí? no estamos viendo al trabajador realizar ese tipo de maniobra entonces también las tenemos que incorporar dentro de lo que son las capacitaciones ¿sí? de que no tienen que poner nunca las manos ni siquiera usar ningún tipo de elemento ¿sí? para hacer limpieza cuando la máquina esté en funcionamiento ¿estamos hasta ahí? otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es muchas veces cuando esto que les hablaba casualmente que cuando yo estoy deteniendo una máquina ¿sí? y esa máquina tiene una cierta inercia ¿por qué? porque hay un fallo en ese dispositivo de detención o en ese dispositivo de seguridad entonces como hay un fallo y hay esa cierta inercia no se detiene en el momento ¿qué hacemos? la mejor forma ¿sí? que se nos ocurre para poder pararla de una es colocándole algo o lo frenamos con la mano o le ponemos un típico palo o herramienta para que eso frene eso también a nosotros nos puede ocasionar más allá de un atrapamiento nos puede ocasionar golpes ¿sí? golpes que después deriven en fisuras en fracturas y nos puede ocasionar cortes también entonces hay que decirle al trabajador dentro de nuestras capacitaciones cuando hablemos de los riesgos mecánicos a los que están expuestos por las actividades que estén llevando a cabo también hay que decirle ¿sí? más allá de que no se limpia la máquina funcionando tampoco si hay un fallo en el sistema este de digamos de contención en el sistema de bloqueo ¿sí? que ese fallo no se arregla colocando la mano deteniéndola con la mano o con algún elemento sino que hay que avisar inmediatamente generando una orden de trabajo ¿para qué? para que el personal idóneo en la materia como puede ser alguien de mantenimiento pueda reparar esa inercia quitar esa inercia ¿sí? que existe en la máquina que hace que siga funcionando cuando yo ya he apretado el dispositivo o he accionado el dispositivo de seguridad por supuesto bueno acá está también no trabajar utilizando nada ¿sí? que pueda llegar a ser atrapado por la misma máquina como puede ser la ropa suelta como pueden ser los anillos ¿sí? cadenas pulseras relojes obviamente el pelo suelto nadie prohime que vos uses el pelo largo pero si vos estás usando el pelo largo obviamente recoges ese pelo y que le pones arriba de esas rejillas ¿no es cierto? para poder evitar que el pelo ¿no es cierto? se suelte quede libre y al pasar por algún sector ¿sí? yo pueda quedar atrapado por alguna máquina cuando hablo de pasar por algún sector hablo de que muchas veces la gente los trabajadores que hacen en ciertas máquinas que son grandes suelen pasar por debajo para no dar toda la vuelta y rodear la máquina pasan por debajo y resulta que al pasar por debajo arriba de la cabeza puede llegar a tener rodillos ¿no es cierto? algunas partes en movimiento que se agarran ese cabello ¿sí? o se agarran ropa suelta por ejemplo ahí tenemos una complicación ¿sí? bueno cuando hacemos operaciones de mantenimiento de limpieza en máquina las máquinas tienen que estar desenergizadas ¿sí? tienen que tener bloqueo neumático bloqueo mecánico bloqueo este eléctrico y tienen que estar debidamente señalizada para que no pase esto de poner en marcha una máquina ¿sí? porque active algún dispositivo que tiene ¿sí? de encendido esa esa máquina ¿sí? también tenemos que comunicarle que las protecciones para algo están para evitar este tipo de accidentes por lo tanto no hay que removerlas no hay que quitarlas ¿sí? y si esa pieza o si esa protección se quita o se remueve obviamente después lo que tengo que hacer una vez que termine de reparar esa máquina es por supuesto volver a colocarla ¿qué pasa muchas veces? cuando hacemos inspecciones de seguridad observamos que hay partes ¿sí? piezas que son infaltables a lo que hace la seguridad o sea resguardos ¿sí? que se han colocado que se han quitado mejor dicho y que se dejan ahí en un costado entonces cuando vos pasas y decís ¿qué pasó con esto? no, vino el de mantenimiento reparó y no lo volvió a colocar entonces ¿qué pasa? el trabajador ¿sí? es el que tiene que decirme que esa máquina está con una este con un resguardo con un sistema de seguridad faltante ¿para qué? para que se vuelva a conectar ¿sí? y no trabajar sobre máquinas que no tengan estos resguardos o estos sistemas de seguridad y obviamente otra de las cosas que le tenemos que enseñar es dónde están ubicadas las paradas de emergencia para que en el caso de un atrapamiento ¿sí? en el caso de que todo esto que yo les he estado diciendo acá no se cumpliese ¿sí? dónde se puede llegar a parar la máquina ¿sí? si tuviese algún atrapamiento ¿sí? es necesario que conozcan dónde están instaladas las guardas de seguridad el para qué se instala el por qué y dónde se tienen que instalar o dónde están instaladas las este las paradas de emergencia que tiene esa máquina que está operando ¿estamos hasta ahí? sí bien para los riesgos de atrapamiento de aplastamiento también vamos a tener ciertas causas que son parecidas a las de atrapamiento que es por ejemplo la introducción ¿no es cierto? de ciertas partes del cuerpo que en este caso por lo general son miembros superiores manos o brazos ¿no? este algún sector de la máquina que tenga partes en movimiento ¿sí? el enriedo o de la ropa o el enriedo en esa máquina de algún elemento como un anillo como una cadena y demás ¿sí? cuando las personas muchas veces están haciendo pisaje de cargas ¿sí? o está trabajando por ejemplo el auto elevador ¿qué hace? no está el espacio señalizado ¿sí? y nos metemos entonces hay suspensión de cargas con un peso que es considerable ¿sí? y yo paso por debajo si se suelta la slinga porque yo no verifiqué ¿sí? anteriormente que estuviese todo ok para poder levantar esa carga y mantenerla en suspensión la persona que esté debajo ¿sí? puede llegar a sufrir un aplastamiento lo mismo sucede cuando están trabajando con los auto elevadores y yo no pongo conos de seguridad o ¿sí? permito el acceso de cualquier persona al sector de carga y descarga ¿sí? o muchas veces que se ha observado que se usa el auto elevador con una jaula ¿sí? para que las personas se puedan subir a esa jaula y hagan limpieza o mantenimiento de luminaria y resulta que abajo que observamos que está el supervisor que está fulano vengano mirando ¿sí? o sea el de arriba está trabajando y el de abajo hay 3 o 4 que están mirando entonces no solamente voy a tener el riesgo de que se caiga un desprendimiento de esa luminaria ¿sí? que se caiga y lastime a los que están abajo sino que si se llega a soltar la torre del auto elevador por X causa también por un control defectuoso ¿sí? me produzca un aplastamiento de las personas que están ahí ¿sí? también es la aproximación al punto de operación y obviamente poner en marcha la máquina ¿sí? cuando no hay dispositivos de seguridad colocados como son los bloqueos y señalización entonces ¿cómo voy a hacer para que esto no suceda para que estas causas no se manifiesten o sea el accidente no se manifieste voy a implementar medidas de control igual que con el atrapamiento ahora dentro de estas medidas de control ¿qué voy a hacer? señalar demarcar ¿sí? dónde están los puntos de aplastamiento de la máquina y acá nosotros estamos viendo por ejemplo el cartelito de seguridad así como en el anterior vemos ¿sí? este cartelito de seguridad esta información ¿sí? esta gráfica que acá me dice que hay un atrapamiento también tenemos nosotros ¿sí? la gráfica la información que la podemos colocar en en stickers ¿sí? o la podemos colocar en calcomanías ¿sí? en los sectores donde nosotros veamos que hay riesgos de atrapamiento o riesgos de aplastamiento ¿sí? dentro de la legislación a mí me dice por eso es necesario que ustedes la lean más allá que yo no voy a pedir cuáles son este básicamente el artículo 110 el artículo 113 el 102 pero ustedes leanla porque dentro de la legislación a mí me dice que en los lugares donde yo no pueda colocar ¿sí? una guarda o un resguardo porque voy a alterar el proceso productivo o puedo generar otro riesgo que puede llegar a ser de carácter ergonómico ¿sí? puedo colocar la señal ética que me indique el riesgo al que el trabajador está expuesto sumado a la capacitación ¿sí? ahora si yo del análisis que no lo voy a hacer yo al análisis yo solita ese análisis lo voy a hacer con mi equipo de trabajo ¿sí? del análisis para la colocación de protecciones surge que sí puedo ponerlo y que no me va a alterar el proceso productivo porque eso me lo está garantizando el de mantenimiento y el de producción que no va a haber una alteración del proceso y yo como profesional de higiene y seguridad estoy viendo que al colocar esa guarda o ese resguardo no le estoy generando otro riesgo al trabajador no voy a optar por esto voy a optar por hacer la inversión y colocar esa guarda o ese resguardo pero si del análisis surge que yo no puedo colocar esas barreras ¿sí? no me va a quedar otra que colocar esta señalización que por más que yo tenga la barrera colocada lo mismo tengo que colocar ¿sí? porque es una forma también de hacerle ver al trabajador todos los días que está yendo a ese puesto de que ahí hay un riesgo ¿sí? y que de ese riesgo deriva la colocación de esa protección entonces más allá que esté colocada la protección lo mismo voy a colocar la señalética de seguridad ¿sí? entonces esa señalética me va a identificar a mí cuál es el lugar inseguro donde se puede producir ese aplastamiento o ese atrapamiento ¿sí? dentro de lo que es el proceso productivo en la máquina ¿estamos? o también en la herramienta bien ¿qué otra medida? igual que para el atrapamiento verificar antes de utilizar la máquina que estén colocados todos los resguardos que funcionen todos los dispositivos de seguridad incluyendo obviamente las paradas de emergencia ¿sí? fíjense lo que dice ahí nunca colocar el cuerpo debajo o entre los equipos que estén energizados ¿sí? a menos que se haya quitado ¿sí? completamente la energía y esto es lo que decía anteriormente que muchas veces para ahorrar tiempo y esfuerzo en vez de rodear la máquina nos metemos por debajo ¿sí? donde ahí puedo llegar a tener riesgo de contacto eléctrico riesgo de aplastamiento riesgo de atrapamiento ¿sí? entonces también le tenemos que decir al trabajador ¿sí? que rodee la máquina y no que pase por debajo de ella y mucho más cuando es una máquina que está conectada a la energía eléctrica ¿sí? obviamente estar atento en la operación de la maquinaria o de la herramienta ¿sí? verificar bien dónde voy a colocar los dedos tener muchísimo cuidado cuando estoy operando sobre todo lo que son herramientas manuales ¿sí? no introducir lo que son las extremidades ya que estoy hablando de los miembros superiores y de los miembros inferiores ¿sí? colocar las protecciones en esos sectores donde yo puedo tener el riesgo de aplastamiento la protección y la señalización ¿sí? si tengo que hacer un mover elementos grandes objetos grandes por supuesto este buscar las herramientas necesarias ¿sí? para mover esos elementos grandes buscar ayuda y cuando tengo que hacer remoción de piezas ¿sí? que por ahí están demasiado pegadas y le doy a la herramienta a la pinza a lo que sea y no se remueve ver la posibilidad de usar algún tipo de producto químico que me ayude ¿sí? a ablandar para poder remover no como hacemos muchas veces que colocamos la pinza ¿sí? o colocamos la herramienta la llave y le damos con el martillo a ver si así lo podemos mover porque ahí se puede producir el resbalamiento ¿sí? este con lo cual me voy a golpear con las herramientas o se puede producir que yo me martillo un dedo entonces si no se puede remover ¿sí? esa pieza de la maquinaria busco la ayuda de un removedor una sustancia química lo dejo actuar y después con la herramienta adecuada ¿sí? lo voy a quitar y por supuesto todo lo que es la aplicación de el bloqueo y la señalización cuando estamos realizando algún tipo de mantenimiento ¿sí? o limpieza sobre esa máquina ¿estamos hasta ahí? Sí, profe Bien Perfecto Ahora habíamos hablado que también teníamos la proyección ¿no es cierto? de objetos o la proyección de partículas ¿no? y acá nosotros cuando hablamos de proyección de elementos le vamos a decir podemos llegar a tener los sólidos ¿sí? podemos llegar a tener los líquidos como habíamos hablado en el caso de un sistema hidráulico ¿sí? Ahora cuando yo tengo proyecciones de estos elementos de estos objetos y las causas que pueden producirla ¿sí? son este lesiones ¿no? o sea hay fragmentos que van a salir disparados a una cierta velocidad fragmentos sólidos ¿sí? o proyección de fluido a una cierta velocidad ¿sí? que eso lo puede proyectar una máquina una herramienta y que a mí me van a causar ¿sí? ciertas lesiones esas lesiones pueden ser lesiones en los ojos típico la regla de Murphy ¿no? ¿cierto? o sea que yo estoy trabajando saltó y a dónde va a parar al ojo ¿sí? estoy yo siempre digo exprimo el limón y al que está al lado le saltó pero nunca le va a manchar la ropa ¿dónde le va a saltar? al ojo es la regla de Murphy acá pasa lo mismo ¿sí? entonces ¿qué va a pasar? si saltó si proyectó ¿no es cierto? un material sólido ¿a dónde puede ir a parar? al ojo al rostro ¿sí? o puede ir a parar a otra parte de la máquina ¿sí? donde me produzco un atascamiento y ahí se arma toda una cadena ¿no es cierto? de circunstancias que me pueden llevar a accidentes múltiples ¿sí? o puede saltar un fluido que el fluido puede penetrar en el ojo de mi compañero o en el ojo mío o causar en el caso de que esté caliente sí causar quemaduras ¿sí? y estamos trabajando todos los fluidos por lo general son sustancias químicas a excepción muchas veces cuando tengo como fluido un agua o un vapor ¿sí? que también me puede ocasionar este quemadura pero en el caso de los productos químicos si penetran en los ojos ¿qué va a pasar? yo puedo llegar hasta perder la vista ¿sí? dependiendo del tipo de producto químico que circule por esa cañería o por esa manguera ¿sí? ahora ¿qué hacemos nosotros como medidas de protección o medidas de control para evitar este tipo de riesgo? primero vamos a tener las protecciones colectivas vamos a ir a lo general ¿sí? y después si no podemos hacer una medida de protección colectiva vamos a pasar a lo individual que son los elementos de protección personal ¿sí? entonces como medida colectiva obviamente colocar algún tipo de pantalla ¿no es cierto? que evite que si algo se desprende del trabajo que yo estoy realizando vaya para el trabajador o el compañero entonces acá puede haber ¿sí? una pantalla entre el trabajador y esa herramienta esa pieza ¿no es cierto? o algo ¿sí? que me produzca a mí la proyección de partículas ¿sí? o de fluidos ¿sí? ahora le coloqué una pantalla ¿sí? que a mí me permite ver lo que estoy haciendo ¿sí? pero no me dificulta la visibilidad ¿pero qué pasa? cuando empiece a dificultarla lo que yo tengo que hacer es cambiarla ¿y cuándo me empieza a dificultar? y cuando si a lo mejor yo tengo proyección de chispas por ejemplo porque estoy haciendo trabajos con amoladora ¿sí? y obviamente salta la chispa si yo le he puesto dependiendo del material que use para esa pantalla obviamente que con el tiempo o sea la visibilidad va a ser menor ¿por qué? porque se va dañando ¿sí? ese acrílico ese policarbonato lo que yo haya colocado ahí que es lo que a mí me permite ver el trabajo que estoy realizando ¿sí? entonces ¿qué voy a hacer? cuando esa medida de seguridad esa barrera ya esté deficiente ¿sí? y no me permite ver con precisión lo que yo estoy haciendo con lo cual obliga al trabajador a que la quite no, no puedo verla tengo que sacar lo que tengo que hacer es cambiarla no quitarla es cambiarla ¿sí? otra de las cosas que puedo hacer es colocar sistemas de extracciones que me absorban ese material particulado que se ha producido ¿sí? puedo colocar barreras que me aíslen ese puesto de trabajo como por ejemplo si estoy haciendo usando el esmeril de banco o estoy usando la moladora que me aísle el puesto de otros puestos porque por ahí voy a tener dentro del mismo supongamos mantenimiento dentro del área de mantenimiento yo estoy trabajando con el esmeril estoy trabajando con la moladora estoy trabajando con el torno ¿sí? y estoy trabajando lo mejor haciendo tareas en banco ¿sí? que puede ser la reparación usando herramientas manuales sencillas si yo no tengo delimitadas las áreas y no tengo algún tipo de pantalla biombo algo que me aísle un puesto del otro ¿sí? el que está haciendo la reparación un bobinado supongamos de un motor ¿sí? y el que está al lado está haciendo trabajos con la moladora o con trabajos de soldadura ¿sí? está exponiendo innecesariamente a esa persona que está haciendo un bobinado de motores ¿sí? donde ahí no voy a tener un riesgo de proyección de nada si puedo llegar a tener un riesgo ergonómico por ejemplo ¿sí? entonces ver la posibilidad de dividir mediante pantallas mediante bombos ¿sí? los puestos de trabajo cosa de que a mí me aísle a la persona que no necesariamente tiene que estar expuesta a ese riesgo ¿sí? bien y obviamente todo lo que sean máquinas que sean automáticas ¿sí? colocar este esas pantallas protectoras ¿sí? o envolventes que me van a encerrar completamente la zona y acá lo tenemos por ejemplo en los centros de mecanizado ¿no? donde nosotros colocamos la pieza en ese centro de mecanizado que es totalmente automático yo le voy a dar la orden mediante comando ¿sí? qué es lo que quiero que haga después cierro ¿sí? cierro esas esas puertas protectoras o esas pantallas protectoras que obviamente me permiten ver cómo va el proceso de mecanizado adentro ¿sí? pero no sale absolutamente nadie hacia afuera entonces si se producen proyecciones quedan totalmente envueltas o tan totalmente aisladas ¿sí? de los trabajadores del mismo puesto como terceros que pueda haber en la zona de trabajo ¿sí? ahora cuando esto por ahí se dificulta por el layout yo a lo mejor tengo un espacio de mantenimiento con un montón de puestos o de subpuestos y el layout no me permite colocar piombos no me permite colocar una pantalla y yo he presentado un proyecto para ver si se puede ampliar o si se puede trasladar ciertas actividades riesgosas a otro tipo de lugar ¿sí? donde yo puedo separar los puestos pero eso está sometido a análisis ¿qué hago? voy a los equipos de protección personal ¿sí? entonces ¿qué voy a proteger? voy a proteger los ojos voy a proteger la cara ¿sí? voy a proteger las manos y voy a proteger todo lo que sea corporal como por ejemplo cuando estoy trabajando ¿sí? con soldadoras donde voy a usar delantales donde voy a usar polainas donde voy a usar manguitos ¿sí? donde voy a a usar elementos que acompañan no solamente a la protección ocular y facial sino al resto del cuerpo donde puedo llegar a tener alteraciones el día de mañana por una exposición a radiaciones ¿de qué tipo? a ver a ver si están tan despiertos ahí ¿qué tipo de radiaciones tengo? ionizantes exactamente ¿sí? ionizantes exactamente entonces ahí se colocan ¿sí? ese más allá de la máscara para soldadura se coloca ese otro tipo ¿no es cierto? de vestimenta de seguridad que van a ser en este caso la protección de los delantales cuerpos sobre todo de la parte genital ¿no es cierto? para el hombre más que todo que es el que mayormente hace el trabajo de soldadura ¿sí? porque sabemos que con el tiempo puede ocasionar cáncer ¿sí? ¿estamos? bien esto ya habíamos visto ya lo había mencionado tenemos dos tipos de proyección todo lo que es proyección de material sólido ¿sí? que esto se puede se puede dar cuando estamos usando esmeriles cuando nosotros estamos usando las amoladoras ¿sí? donde acá las proyecciones son metales por ejemplo ¿sí? o material sintético dependiendo lo que yo estoy digamos este usando con esa herramienta de banco o esa herramienta manual ¿sí? y después puedo tener obviamente las proyecciones que son líquidas que esto es durante el funcionamiento de una máquina por ejemplo ¿sí? si se rompe alguna manera hidráulica ¿sí? lo que está dentro puede estar caliente entonces me puede producir no solamente este lesiones oculares sino que también me puede producir este quemaduras ¿sí? bien después tenemos los riesgos de cortes con los riesgos de corte siempre va a ser por usar objetos que son cortos punzantes ¿sí? que tienen filos ¿sí? no solamente puede llegar a ser por ahí un destornillador un cúter ¿sí? un cuchillo sino que también puedo llegar a usar herramientas manuales como puede ser sierras caladoras ¿sí? o herramientas de banco como pueden llegar a ser las sierras circulares entonces también acá tenemos nosotros la señalética que se utiliza ¿sí? para los riesgos de corte cortes y amputación dentro de las medidas de control por supuesto que está la señalización la identificación de los riesgos ¿sí? el informar a los trabajadores mediante la señalética y mediante las capacitaciones donde están los puntos de riesgo de corte que tiene dentro de ese proceso productivo ¿sí? verificar las máquinas y las herramientas antes de comenzar a usarlas por supuesto que es nunca meter las manos o nunca introducir los miembros superiores ¿sí? manos brazos dedos cuando la máquina está funcionando verificar que esa máquina tenga las protecciones debidamente colocadas y que esas protecciones esos mecanismos de seguridad estén funcionando de manera correcta ¿sí? y por supuesto que le voy a decir al trabajador que no tiene que remover ningún tipo de protección ahora ¿nos hacen caso los trabajadores? ¿qué opinan ustedes? vos armás el procedimiento de trabajo seguro y vos capacitas al trabajador esa es la expectativa ¿cuál tenés la expectativa? es que vos cuando vayas a hacer una inspección de seguridad cuando vayas a hacer el recorrido en la planta productiva te encuentres que realmente estén todas las protecciones colocadas y no encuentres a un trabajador metiendo las manos donde no debe ¿el trabajador hace caso? no no sí yo creo que depende también cómo manejemos nosotros y cómo nos manejemos nosotros con la gente hay veces en que no obvio que no pero en mi caso por ejemplo la forma en la que capacitamos a los demás la gente cumple bastante bien 10 trabajadores y por ahí tenés qué sé yo 8 que te hacen caso 2 no siempre vas a tener alguno que no te va a hacer caso perfecto ahora qué podemos hacer qué podemos hacer nosotros como prevencionista de riesgo más allá de aplicar estas medidas de control de capacitar de revisar los procedimientos de trabajo seguro qué podemos hacer nosotros como prevencionista de riesgo para que los trabajadores nos hagan caso sancionar para la tarea pero para llegar para una tarea primero tenés que tener digamos una serie de acontecimientos anteriores a eso entonces tenés que primero son como diferentes informes digamos o llamadas de atención y después llegar al si en caso de que el personal siga trabajando mal llegar a una procedimiento exactamente se acuerdan cuando veíamos procedimientos de trabajo seguro cómo confeccionar un procedimiento qué decía un apartado del que yo debo colocar dentro lo que es el procedimiento de trabajo seguro se acuerdan se acuerdan los pasos del procedimiento de trabajo seguro que teníamos que colocar el alcance que teníamos que colocar responsabilidades qué otra cosa colocamos en el procedimiento de trabajo seguro los riesgos las medidas preventivas qué más seguridad y acciones sí y qué más protección elementos pero también tenemos que colocar el incumplimiento sí también tenemos que colocar qué pasa cuando hay un incumplimiento porque eso nosotros nos va a ayudar a poder sancionar al trabajador o a los trabajadores en el incumplimiento de un proceso de un procedimiento que ya está establecido internamente dentro de la organización y que a mí la ley la 19 587 me dice que así como yo tengo la obligación como empleador de proporcionarle las medidas de seguridad las capacitaciones los elementos de protección personal también tiene el trabajador que no solamente me lo dice la ley de higiene y seguridad sino me lo dice la ley de riesgo de trabajo la 24 que me dice que el trabajador también tiene derecho y también tiene obligaciones y dentro de esas obligaciones está asistir a las capacitaciones usar y cuidar los elementos de protección personal y obviamente cumplir con las normas internas y las normas de seguridad que te marque la empresa entonces yo tengo que poner el incumplimiento más allá de que va a ser la última alternativa que yo tengo para que a mí me hagan caso porque primero ¿qué voy a hacer? motivar enseñarle y motivarle diciéndole que si sacan esas protecciones obviamente que están expuestos a riesgo recuerden que tengo el peligro y tengo el riesgo el peligro es la potencialidad y el riesgo es la probabilidad lo que yo hago es identificar el riesgo y minimizar el peligro y minimizarlo y lo que yo hago con el riesgo es disminuirlo pero ahora si yo le saco esa protección ¿qué va a pasar? ¿el peligro sigue existiendo? el peligro siempre va a estar ¿estamos? lo que hago con el riesgo es minimizarlo con la colocación de protecciones con todas las medidas de seguridad pertinentes el uso de los elementos las capacitaciones pero ¿qué pasa? disminuyo o aumento la probabilidad dependiendo del control porque yo el riesgo lo puedo controlar el peligro no el peligro va a seguir existiendo entonces ¿qué pasa? hacerle entender al trabajador que si se quitan los resguardos si se hace caso omiso lo que dice un procedimiento seguro de trabajo que está reglamentado por la misma organización yo el riesgo ya dejo de tenerlo controlado y me crece la potencialidad del peligro aparece nuevamente un peligro que lo tengo ahí camuflado porque controle los riesgos que derivan de ese peligro pero al no tener controlados los riesgos vuelve a aparecer el peligro entonces ¿yo qué tengo que hacer? informar y motivar porque vamos a encontrar trabajadores que como decía recién Javi obviamente hacen caso a lo que nosotros estamos diciendo nos obedecen se cuidan pero vamos a encontrar otro grupo de trabajadores en un porcentaje que puede ser menor como decía Alicia como decía otra de las compañeras que hace caso omiso y ahí es que va a pasar yo tengo que ver por qué no están haciendo caso a lo que estamos diciendo nosotros para cuidar la integridad física y su salud entonces cuando yo detecte el por qué ¿qué tengo que hacer? empezar a motivar cambiar las estrategias a lo mejor y esas estrategias pueden ser las estrategias de capacitación muchas veces pasa que estamos demasiado tiempo en una empresa y es como que el trabajador se harta de darnos siempre la cara a nosotros o siempre la misma persona entonces ¿qué hacemos? hablemos con otros colegas ¿te gustaría venir y dar una charla de seguridad? que vean otras caras cambiemos la estrategia ¿cuáles van a ser los métodos que vamos a usar? ¿cuáles van a ser las técnicas la estrategia para poder capacitar? recuerden que todo eso yo lo puedo medir porque yo no solamente voy a dar la capacitación sino que esa capacitación ese registro tiene que tener una medición a lo largo del tiempo en función de ese tiempo si yo capacité hoy ya ni sé qué fecha es hoy qué fecha es hoy jueves 7 de octubre si yo capacité hoy en ritmos mecánicos un jueves 7 de octubre me firmaron la constancia de capacitación no me quedo con esa cosa total ya me firmo si le pasa algo es culpadel porque yo ya lo capacité no pongamos una fecha de verificación para saber si realmente lo que yo estoy dando a conocer si les entra pueden armar su esquema mental aquí ¿sí? y queda en la memoria a corto y a largo plazo también porque a mí no me sirve que solamente quede en la memoria a corto plazo y que no se labore el esquema mental porque ahí es la famosa frase le entró por un avión y le salió por el otro ¿sí? tengo que captar la atención de ese trabajador al cual yo estoy capacitando entonces cuando el trabajador se vea enfrente de los riesgos tiene que recurrir a su memoria a largo plazo para traer esa información ¿sí? volver a generar ese proceso mental ¿sí? y darse cuenta que si saca y retira o no controla o hace caso omiso del procedimiento ¿sí? pone en riesgo no solamente su seguridad sino la del resto de los trabajadores que son sus compañeros sus pares ¿sí? entonces no nos quedemos con no me hacen caso los trabajadores yo ya di ya me firmo veamos si hoy 7 de octubre de la capacitación bueno ¿cuándo voy a hacer la verificación? la verificación la voy a poner supongamos para el 31 de octubre por darte un ejemplo ¿sí? que para este tipo de riesgo mecánico es demasiado 31 de diciembre tratemos de reducirlo decir bueno yo la verificación la voy a hacer el 1 de noviembre perfecto o el 7 de noviembre al mes ¿qué voy a controlar en ese mes? si hubo o no hubo accidentes ¿sí? que involucren este riesgo mecánico hubo corte hubo aplastamiento hubo amputaciones hubo laceraciones ¿sí? hubo material proyectado que lastimó los ojos que me quemó parte del rostro que me quemó las manos ¿sí? controlo si en ese periodo de tiempo de 30 días que yo he dado para controlar este riesgo que es importantísimo y uno de los riesgos que más trae a colación accidentología laboral ¿sí? si yo en 30 días vi que no tuve ningún accidente y ningún incidente ¿sí? porque controlo es lo que denuncio y lo que no denuncio también que puede ser lo que atendía en consultorio entonces si yo vi que no se generó ningún tipo de accidente o incidente quiere decir ¿sí? que esa capacitación me dio resultado ¿estamos? ahora si en ese mes de control yo he tenido accidentes voy a verificar con estadística anterior ¿sí? a ver en el año 2020 tuve accidentológico recuerden que la estadística la tengo que manejar y tengo que valer de la estadística porque yo de la estadística puedo obtener las necesidades no solamente necesidades de capacitación sino las necesidades ¿sí? de verificar procesos de cambiar procesos ¿sí? de verificar procedimientos cambiar procedimientos y de ver si tengo que hacer permisos especiales para ciertas actividades entonces me voy a poner ¿sí? un control necesito saber cuál fue la eficacia que tuvo esa capacitación ¿sí? ¿estamos chicos? perfecto bueno medidas de seguridad ¿sí? ¿qué son las medidas de seguridad? son combinación combinación que yo voy a adoptar desde la fase del diseño ¿sí? desde que yo empecé a diseñar y construir esa máquina ¿sí? a la fase de la utilización entonces yo esas medidas de seguridad las adopto desde la concepción del diseño es como ergonomía ¿se acuerdan que habíamos hablado en higiene de ergonomía de la concepción? ¿sí? donde yo aplico las medidas ergonómicas pertinentes desde que yo diseñé y fabriqué el objeto acá pasa lo mismo ¿sí? las medidas de seguridad ¿sí? son medidas que las voy a adoptar desde la fase del diseño y construcción de esa máquina o de esa herramienta que ya la máquina venga desde la fábrica con los dispositivos de seguridad ¿sí? ahora a medida que va surgiendo o que se van dando accidentes o que va pasando el tiempo por ahí hay empresas que tienen máquinas que son muy viejas que ya desde la concepción ¿sí? ya vinieron con fallas en la seguridad también puedo incorporar ¿sí? mientras estoy usando esas máquinas o esas herramientas también puedo incorporar medidas de seguridad o sea que si a mí esa herramienta me vino sin medidas de seguridad durante el uso ¿sí? de esa herramienta o de esa maquinaria también le puedo incorporar medidas de seguridad entonces cuando hablo de medidas de seguridad hablo de esa combinación desde el diseño ¿sí? ya la máquina me vino con las medidas de seguridad hasta las que yo incorporo cuando estoy usando ¿sí? entonces obviamente que lo que ya me viene a mí de fábrica con las medidas de seguridad es mucho más óptimo mucho más eficiente que yo a medida que va transcurriendo el tiempo y que voy teniendo accidente yo le vaya incorporando ¿sí? medidas de seguridad ¿estamos? o sea que ya desde la concepción desde ese diseño desde esa construcción ¿sí? yo necesito tener medidas de seguridad bien ¿qué hacen los dispositivos de protección? impiden ¿sí? que cuando yo estoy utilizando una máquina o una herramienta o sea en esa operación de ese equipo ¿sí? cuando yo vaya a utilizarlo o por ejemplo vaya a traspasar muchas veces tenemos sensores ¿no? sensores ópticos que yo tengo esta parte de la máquina y acá a lo mejor viene una sierra ¿sí? o viene una este algo ¿no es cierto? un elemento de corte ¿sí? que me está sallando algo entonces entre este sector y este sector yo acá coloco ¿sí? dispositivos ¿qué va a pasar? ese dispositivo ¿sí? va a detectar ¿sí? cuando yo estoy incorporando algo que traspase ese haz de luz que yo no lo voy a ver ¿sí? entonces si yo traspaso ese haz de luz obviamente ¿qué va a pasar? la máquina se detiene ¿sí? esos dispositivos se aplican no solamente en máquinas de corte sino que también se pueden aplicar por ejemplo en sectores donde yo a lo mejor no le puedo poner un enrejado no le puedo poner este algún tipo de de protección acrílica ¿sí? ¿por qué? porque me altera el proceso no me deja ver bien el proceso yo le puedo poner esos haces esos dispositivos donde si parte de mi cuerpo ingresa o una mano o lo que fuera ¿sí? se pueda parar automáticamente la mano también vienen para los pies cuando estamos trabajando en algunos lugares donde se trabaja con grandes bobinas para hacer grandes o sea planchas por ejemplo que no podemos poner una terrible protección se pone antes de acceder a la zona de bobinas ¿sí? se pone ese dispositivo ese haz de luz que si el trabajador más allá de la identificación ¿no? yo tengo que poner en el suelo una señal ética horizontal que se le llama ¿sí? de que no se puede traspasar ¿sí? de esa señal ética de esa línea para allá no se puede traspasar pero como somos ¿sí? hijos del rigor que muchas veces no le hacemos caso o estamos distraídos con algo lo que se hace es colocar esos dispositivos esos sensores de movimiento que se le llama que cuando el trabajador pasa un piecito ¿sí? o pasa parte de la pierna ¿sí? automáticamente se detiene la máquina ¿sí? esto se usa obviamente en el caso en que yo no le pueda poner este un resguardo digamos que puede llegar a ser este un enrejado ¿no es cierto? o algún tipo de otra protección grande entonces utilizo la señal ética más este tipo de este dispositivo de protección ¿sí? y después obviamente mientras yo estoy usando la máquina lo que tengo que hacer es tomar medidas ¿sí? las medidas que ya habíamos hablado anteriormente ¿sí? que son también parte de las medidas de seguridad medidas de seguridad que me van a dar incorporadas a la máquina y medidas de seguridad que tiene que tomar el usuario contra esa máquina o esa herramienta ¿sí? y que ese usuario tiene que adoptarlas de manera obligatoria ¿sí? como puede ser la no remoción ¿sí? de los sistemas que ya vienen incorporados por ahí tenemos los microswitches de seguridad ¿sí? ¿y qué encontramos? hay alguien que tiene por ahí prendido el micrófono y hay un niño que está hablando ¿qué encontramos? que como la máquina está fallando mucho porque a lo mejor la materia prima los insumos ocasionan que esa máquina falle o a lo mejor no se le hace un mantenimiento preventivo o un mantenimiento autónomo entonces la máquina me falla entonces ¿qué pasa? el trabajador opta por encintar o trabar de alguna forma anular de alguna forma ese dispositivo de seguridad entonces dentro de esas medidas de seguridad que tiene que tener en cuenta el usuario de esa máquina o esa herramienta está la no anulación o la no remoción de los dispositivos de seguridad que ya trae la máquina incorporada o que yo la incorporé a raíz de que hubo algún accidente porque seamos sinceros nadie incorpora en máquinas o en herramientas medidas de seguridad si no ocurrió algo o sea son poquísimas pero poquísimas las empresas que son preventoras y que de una herramienta o de una máquina que le faltan los dispositivos de seguridad las colocan es hasta que viene el responsable de higiene y seguridad y empieza a torturarte y a picotearte el cerebro diciéndote la protección la protección la protección ¿estamos? ¿sí, profesor? bien cuando hablamos de resguardo hablamos de cualquier tipo de dispositivo ¿sí? que obviamente va a envolver el riesgo acá estamos viendo por ejemplo nosotros esto es un brazo robótico ¿sí? entonces es cualquier dispositivo que a mí me envuelve me encierre ese riesgo y me impide que yo tenga contacto con él entonces tengo un trabajador que está operando ¿sí? fuera de la zona de riesgo donde acá voy a tener protecciones laterales ¿sí? y voy a tener esa protección que yo les hablaba recién que puede llegar a ser acrílica o puede llegar a ser mediante este movimiento sensores de movimiento ¿sí? ahora para diseñar ¿sí? los resguardos yo tengo que tener en cuenta las áreas que tiene esa máquina ¿sí? que son el área de operación y obviamente el área donde están las partes de transmisión ¿sí? de transmisión de esa conversión de energía ¿no? energía cinética o sea la energía del movimiento ¿sí? energía eléctrica ¿sí? entonces tengo que tener en cuenta dónde están esa área de transmisión y dónde está esa área donde el trabajador tiene que operar ¿sí? entonces cuando yo voy a diseñar y voy a colocar una protección tiene que estar puesta o diseñada ¿sí? de tal forma que a mí me pueda permitir llevar a cabo mi tarea ¿sí? sin ningún tipo de intervención a la producción al proceso productivo ya que a mí me intervenga con ese proceso productivo y que me lo altere ¿sí? y que a su vez también ¿no es cierto? me permita visualizar lo que está pasando del otro lado ¿sí? por si yo tengo alguna falla de calidad por ejemplo ¿sí? pero aparte de eso también me tiene que permitir poder realizarle a esa máquina los mantenimientos necesarios sin que me ocasione otros inconvenientes ¿sí? entonces lo diseño de esa forma el diseño tiene que estar que no me produzca otro riesgo que me permita realizar el mantenimiento ¿sí? y que no me produzca un problema en lo que hace al proceso productivo ahora tengo que tener en cuenta en el diseño ¿sí? que tiene que aguantar ¿sí? los peligros asociados con la proyección que si se rompe algo dentro de esa máquina ¿sí? y sale disparado esa protección que yo he puesto ¿sí? tiene que tener una cierta fortaleza que no se rompa ¿sí? que no se salga ¿sí? y que me contenga ese material proyectado dentro del sector y no salga disparado para cualquier daño ¿sí? ocasionando lesiones a los otros compañeros por ejemplo ¿sí? cuando yo tengo emisiones de gases emisiones de partículas ¿sí? o puedo llegar a tener proyecciones de líquido ¿sí? también tengo que tener en cuenta ¿sí? cómo va a ser el diseño de eso que va a envolver de esa protección que va a envolver ¿sí? evitando obviamente que emane gases que pueden ser tóxicos ¿sí? líquidos que pueden ser inflamables o que pueden estar calientes ¿sí? que pueden producir lesiones y partículas que me pueden producir algún tipo de riesgo ¿sí? en lo que vendría a ser el tracto respiratorio ¿sí? ahora esas protecciones que yo voy a colocar en el diseño también deben atenuarme en la medida de lo posible todo lo que es ruido por ejemplo o todo lo que es la emisión de radiaciones ¿sí? y que si se llega a producir algún tipo de explosión pueda llegar a disipar toda esa energía que se libera ¿sí? a raíz de esa explosión entonces todo eso nosotros tenemos que tener en cuenta al momento del diseño por supuesto que nosotros no diseñamos porque se supone que ya viene desde la fabricación pero cuando nos encontramos con máquinas o con herramientas que desde su concepción son debiluchas en cuanto a medidas de protección no nos queda otra que sentarnos a conversar con nuestros pares con nuestros compañeros y a ver cómo podemos colocar algún tipo de protección que cumpla con estas reglas básicas ¿no? que esa protección una vez que la colocamos no me genere otros riesgos que me permite realizar mi trabajo de manera adecuada ¿sí? que esa protección en el caso de proyección de partículas o líquido pueda contenerla ¿sí? que esa protección me resguarde de la emisión de gases de material particulado ¿sí? y que además si se llega a producir algún tipo de explosión ¿sí? ese resguardo pueda disipar la energía ¿sí? que puede llegar a liberar esa explosión ¿sí? Bien tipos de resguardo que nosotros vamos a encontrar un montón nosotros vamos a ver resguardos fijos ¿sí? que son resguardos que tienen una posición dentro de la máquina ¿sí? que son permanentes como estamos nosotros viendo en esta imagen que puede ser obviamente esta puerta son permanentes yo la abro y la cierro ¿y por qué son permanentes? porque pueden tener bisagras porque pueden tener algún tipo de soldadura por punto ¿sí? o pueden tener algún tipo de tornillos algo que impida que nosotros podamos retirarlo que para poder retirarlo yo necesite sí o sí utilizar una herramienta ¿sí? un tornillo un destornillador ¿sí? una sierra ¿sí? entonces acá están viendo ustedes en la imagen ¿sí? un centro de mecanizado donde tiene su protección que es una puerta una puerta que se abre y se cierra que cuando esto yo lo abro tiene que tener un dispositivo que está acá arriba ¿sí? entonces yo lo abrí y esto automáticamente se para ¿sí? ahora estos tipos de resguardo yo los voy a identificar ¿sí? en resguardos envolventes por ejemplo que es cuando me cierran completamente un riesgo ¿sí? una zona riesgosa como pueden ser por ejemplo los famosos cubrepoleas ¿sí? puedo tener resguardo que sean distanciadores donde no me va a encerrar de manera envolvente la zona riesgosa pero sí va a impedir ¿sí? que yo tenga un cierto ¿sí? acercamiento hacia esa zona ¿sí? donde yo tengo ese peligro y acá vemos nosotros un resguardo por distanciamiento donde la zona peligrosa está aquí donde esta persona tiene que introducir algo para que acá lo punzone lo corte entonces tengo este resguardo de distanciamiento ¿sí? donde evita que las manos del trabajador estén ¿sí? en cercanía con la zona riesgosa que me puede producir una lesión en las manos entonces vemos el envolvente y acá tenemos el distanciador ¿sí? después tenemos resguardos que son móviles que obviamente estos resguardos tienen algún tipo de guía ¿sí? que yo necesito acá si puedo obviamente usar herramientas igual que en el otro ¿no es cierto? para poder abrirlo ¿sí? y estos por lo general se asocian con esos dispositivos de enclavamiento que son los famosos microswitch entonces yo cierro ¿sí? sí y cuando abro acá tenemos el dispositivo de enclavamiento que va conectado acá entonces cuando cierro esto penetra aquí adentro ¿sí? y puedo trabajar puedo encender la máquina cuando yo abro este sistema que es móvil yo levanto esto sale el enclavamiento y la máquina tiene que pararse inmediatamente ¿sí? después tengo el fotoeléctrico que es el que les comentaba ¿sí? donde yo tengo el haz de luz ¿sí? con los dos dispositivos hacia los costados y que obviamente si yo traspaso este haz de luz inmediatamente esto se detiene lo puedo usar para los miembros superiores como también puede ser colocado acá abajo ¿sí? impidiendo como les comentaba con el tema de los trabajos de esas grandes bobinas impidiendo que el trabajador ¿sí? esté en cercanía de esa máquina y esto es obviamente cuando yo no puedo poner ¿sí? este tipo de resguardo fijo porque a lo mejor es muy grande el puesto de trabajo o no puedo poner un envolvente entonces se le pone un distanciador pero a través de un resguardo fotoeléctrico ¿sí? después tengo los regulables que obviamente estos son fijos son resguardos fijos también pueden ser resguardos móviles y que estos se van a ir regulando de acuerdo al tipo de tarea ¿sí? que va haciendo el trabajador entonces a medida que va cortando esta parte de acá se puede ir levantando ¿sí? si es muy alto lo que hay que cortar esto solito ya se levanta hasta por acá ¿sí? o sea que se va regulando ¿sí? de acuerdo a la posición que yo necesito tener de ese objeto con el cual yo estoy trabajando ¿sí? esto puede ser que se regula automáticamente a medida que va ingresando el objeto o yo lo puedo regular ¿no es cierto? mediante algún tipo de anclaje manual lo levanto y le pongo algún anclaje alguna bisagrita de forma manual o si no a medida que va ingresando el objeto se va regulando ¿sí? este solo o sea son los autos regulables acá tenemos distintos dispositivos ¿no es cierto? de enclavamiento para que ustedes vean ¿sí? esto es lo que yo les contaba por ejemplo cuando yo tengo cilindros ¿sí? que van convergen de esta forma entonces se le pone obviamente algún tipo de resguardo arriba con algún tipo de este enclavamiento cosa de que si yo saco este resguardo automáticamente esto se para ¿sí? entonces las funciones de la máquina no se pueden desarrollar hasta tanto yo no vuelva a cerrarla y vuelta a arrancar entonces ¿qué tenemos que tener en cuenta? para el criterio de poder seleccionar estos resguardos es que tienen que ser una barrera una barrera hecha con algún tipo de material que exista entre el trabajador y esa zona riesgosa o peligrosa que tiene la máquina o que tiene la herramienta ¿sí? y que obviamente las tengo que diferenciar en situaciones que son totalmente distintas ¿sí? ¿dónde qué voy a tener en cuenta? primero y en principal si yo tengo partes en movimiento que estén de manera accesible ¿sí? porque si esas partes del movimiento el trabajador puede acceder de forma inmediata o sea es accesible inmediatamente ¿sí? yo ahí necesito implementar los criterios ahora si esas partes móviles no hay forma en que el trabajador pueda acceder entonces yo no necesito colocar ¿sí? resguardo con una señal ética es suficiente pero si tengo esas partes móviles accesibles ¿sí? tengo que tener en cuenta ¿sí? este si esas operaciones son en carácter frecuente ¿sí? si cuando yo realizo esa operación de levantar de sacar de poner de abrir ¿sí? ese dispositivo o ese resguardo obviamente se detiene ¿sí? ese sistema móvil que tiene la máquina ¿sí? entonces si yo tengo por ejemplo para la pregunta ¿sí? ¿se debe acceder ocasionalmente para operaciones de ajuste mantenimiento y programación? sí ¿qué voy a tener en cuenta? ¿estas operaciones son frecuentes? sí o no si no son frecuentes entonces lo que voy a hacer es colocar un resguardo fijo ¿sí? o puedo colocar un resguardo móvil ¿sí? que tengan obviamente dispositivos de enclavamiento ¿sí? un fijo recuerden que yo lo voy a remover con herramienta y el móvil ¿sí? por ahí no necesito una herramienta porque es más fácil de remover pero sí necesito dispositivos de enclavamiento ahora si yo tengo que ponerle si esa operación es frecuente yo tengo que ver y me hago la pregunta cuando abro el resguardo ¿se detiene? ¿sí? cuando abro ¿se detiene esa parte en movimiento? ¿sí? antes de que el trabajador acceda si no se detiene entonces tengo que poner tengo que verificar ¿no es cierto? colocar un resguardo móvil con dispositivos de enclavamiento si tiene ese resguardo móvil con dispositivo yo tengo que ver ¿por qué? ¿sí? todavía se sigue generando inercia y no se detiene de inmediato ¿sí? ahora si lo mismo ¿sí? cuando yo abro ese resguardo ¿sí? ¿se detiene o no se detiene? de igual manera yo voy a tener que poner un resguardo móvil que tenga dispositivo de enclavamiento ¿estamos hasta ahí? después que me voy a preguntar si se debe acceder a los mismos durante este el normal funcionamiento de la máquina ¿sí? si no se accede a los mismos mientras la máquina está funcionando entonces el resguardo va a ser fijo pero si yo tengo que acceder a esos resguardos mientras las máquinas funcionan yo ahí me tengo que preguntar si eso lo hago de manera continua ¿sí? y si lo hago de manera continua voy a tener que poner algún tipo de resguardo que sea autorregulable ¿sí? o que tenga este algún tipo de autorregulable o de manera manual ¿sí? ahora si yo no accedo de manera continua ¿sí? me hago otra pregunta ¿se debe acceder a esto al inicio o al final de cada proceso cada ciclo? ¿sí? y ahí pongo si es sí tengo que hacerme otra pregunta ¿al abrir el resguardo se detiene la parte móvil? ¿sí? si no se detiene resguardo móvil con dispositivo de enclavamiento y bloqueo y si se detiene lo mismo tengo que ver de la colocación de que tengo un resguardo móvil con dispositivo de enclavamiento ¿sí? y que por supuesto también tenga un resguardo que esté asociado al mando ¿sí? ¿qué quiere decir esto? por ejemplo para las de seguridad ¿sí? entonces porque lo mismo ah no pero se detiene ¿no hace falta? no si hace falta si necesitas tener esos resguardos que en este caso van a ser móviles cuando yo no tenga ¿sí? que tener acceso continuamente voy a colocar ¿sí? un resguardo fijo pero cuando tenga que tener acceso ¿sí? de manera continua dentro de mi jornada laboral voy a colocar resguardos que sean fijos y que tengan enclavamientos ¿estamos hasta ahí? sí, profesor bien ahora ¿cuáles son los requisitos que cumplen? obviamente que cuando sean fabricados se hagan con un material que sea resistente ¿sí? que sea un material sólido yo no puedo poner un un sistema de o sea un resguardo que sea de plástico no puedo poner un resguardo que sea de cartón ¿sí? tiene que estar hecho con algo sólido y con algo que sea resistente que ese resguardo que yo he colocado no me genere otro tipo de riesgos que pueden ser riesgos ergonómicos ¿sí? que ese resguardo no sea de fácil acceso que la gente lo pueda digamos este puentear ¿sí? de manera fácil ¿sí? que estén ubicados a una zona a una distancia prudencial ¿sí? de esa zona peligrosa que ese resguardo no me limite la visión de lo que yo estoy haciendo en mi tarea laboral ¿sí? que yo pueda realizar tareas de mantenimiento ¿sí? pudiendo removerlo con facilidad ¿sí? que yo lo pueda desmontar con una cierta facilidad para poder hacer esa tarea de ese mantenimiento y obviamente que sea capaz de poder retener ¿sí? todo lo que sea proyectado ¿sí? por la máquina que pueden llegar a ser proyecciones de partículas sólidas proyecciones de fluido el tema de las explosiones ¿sí? que pueda disiparlas que me pueda retener los humos que me pueda retener los gases y demás ¿sí? esos son digamos los requisitos generales que tienen que cumplir los resguardos y acá tenemos para herramientas de banco o sea los tipos de protección ¿sí? que nosotros podemos llegar a tener o sea para lo que es emisión de chispas ¿sí? para lo que es emisión de en el caso de que se llegue a romper la piedra ¿sí? muchas veces hay herramientas que esto no lo traen con lo cual se le puede incorporar sin ningún problema ¿sí? la protección obviamente colocada al costado de la piedra ¿sí? en el caso de que haya rotura el lugar donde yo puedo apoyar ¿sí? la herramienta o lo que yo vaya a trabajar acá con la piedra ¿sí? las lengüetas ¿sí? que también van acá arriba en el caso también de que se llegue a romper la piedra ¿sí? entonces no necesariamente por ahí yo he visto un montón de este tipo de herramientas de banco que no tienen las proyecciones que no tienen las medidas de seguridad porque ya vienen así son herramientas viejísimas entonces no traían o si las traían se las quitaron y vaya a saber Dios dónde las dejaron entonces se puede hacer la colocación ¿sí? de estas herramientas mientras la colocación de la protección de las herramientas mientras el usuario valga la redundancia las está utilizando ¿estamos? acá tenemos de las máquinas las máquinas nuevas ¿no es cierto? hoy ya vienen con protecciones que son las guardas ¿sí? en la sierra escaladora en las portátiles de mano en las circulares estas son estas se van adaptando de acuerdo a lo que yo voy cortando acá ¿sí? se va subiendo igual que esta otra hoy ya este tipo de herramientas vienen ya con con las guardas de seguridad ¿sí? obviamente las sierras de mesa teniendo siempre algo con el que yo pueda empujar con lo cual va a limitar ¿no es cierto? esto tiene esto con lo que yo empujo la madera por ejemplo cuando estamos trabajando en sectores este de la fabricación o de la industria maderera esto que yo estoy utilizando acá tiene que ser ¿sí? lo debidamente fuerte para que no se me rompa cuando yo aplico la fuerza sobre el elemento que quiero transportar esto me sirve para que obviamente yo no ponga las manos sobre la madera en cercanía a lo que es la sierra ¿sí? y con el torno por supuesto colocarle la protección ¿sí? debidamente y en el caso de que no tenga protección utilizar ¿sí? este la el elemento de protección personal que pueden ser gafas o puede ser en este caso cuando trabajamos con torno lo recomendable es que se use máscara completa ¿sí? por cualquier cosa ¿estamos hasta ahí? acá tenemos más técnicas para la sierra de mesa ¿sí? y las prácticas seguras obviamente no removerlo no quitar ningún tipo de resguardo ¿sí? no usar las máquinas si no tienen los resguardos ¿sí? este usar el bloqueo y señalización cuando nosotros estamos haciendo algún tipo de actividad de mantenimiento de limpieza de lubricación ¿sí? de aceitado de máquina y por supuesto no trabajar en cercanías de estas de estas máquinas o de estas herramientas que tienen partes móviles ¿sí? usando la ropa suelta usando anillos ¿sí? el pelo suelto como ya habíamos dicho ¿sí? lo mismo aplica tanto para para las máquinas grandes como para las herramientas manuales ¿sí? bueno acá algunas recomendaciones que nosotros podemos tranquilamente colocarlos ¿sí? en los puestos de trabajo tranquilamente ¿sí? antes de usar la máquina tener presente el riesgo que puede emitir porque no solamente voy a tener riesgos mecánicos voy a tener otro tipo de riesgos físicos como puede ser el ruido ¿sí? voy a tener también lo que son riesgos ergonómicos ¿sí? entonces también puedo colocar este tipo de cartelería en los puestos de trabajo que me sirven también como parte de esa capacitación ya dada a los empleados porque esto es un recordatorio permanente ¿sí? y en la bibliografía ustedes van a tener la NTP 235 que son las medidas de seguridad en máquina y son los criterios de selección mucho más ampliado de lo que se ha dado aquí después tenemos protecciones de máquinas y herramientas emitidos por la SRT es un PDF y la ficha técnica para atrapamientos también de la SRT vamos a dejar de compartir aquí ahí está bueno ya dije las parroquiales vamos a cortar aquí 7 de la tarde ya hemos dado dos horitas así no cansamos demasiado bueno entonces voy a subir por plataforma todo lo que son las notas de los exámenes vuelvo a repetir para aquellos que se conectaron tarde de los 30 alumnos que rindieron el jueves pasado tengo solamente dos en condiciones de seguir compitiendo por la promoción de la materia que han sacado 8 o más tengo algunos alumnos yo no sé si son 4 o 5 alumnos que no han aprobado el examen han sacado menos de 6 y el resto de los participantes está entre 6 y 7 el recuperatorio vuelvo a decirlo va a ser el día eso he cambiado la fecha para que tengan un poquito más de tiempo para ir estudiando cambiar algunas fechas entonces el recuperatorio de este primer parcial va a ser el 21 de octubre también va a ser a las 6 y media de la tarde lo vamos a poner ahora por el tema del calor de manera presencial el segundo parcial donde entran unidad 3 unidad 4 y la última unidad que vamos a ver que es la unidad 5 se va a evaluar de manera presencial también el jueves 11 de noviembre les doy un poco más de tiempo debido a que son tres unidades con la misma metodología del multiple choice y aquellos alumnos que no aprueben que saquen menos de 6 van a rendir el recuperatorio el 18 de noviembre otra cosita la semana que viene nosotros el jueves de la semana que viene no vamos a tener actividades yo les voy a dejar por plataforma alguna actividad para que ustedes realicen y la contesten la suban por plataforma así como hicimos con la anterior así que el jueves de la semana que viene no hay actividades no van a tener clases conmigo pero si van a tener una actividad por plataforma ustedes la realizan y la suben o la contestan directamente en plataforma no hay ningún problema estamos hasta ahí alguna consulta que quieran hacer sí una